Algunos han regresado del esclavismo La gran mayoría de los que han regresado fueron engañados yo diría el 100% con paquetes falsos porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares lo mínimo que llevan 5 mil dólares eso es platica, oye venden una moto venden un carro y algunos han vendido hasta el apartamento y les hacen un paquete hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela yo la califico de estúpida porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración y es una campaña estúpida